En un momento en Ventaneando, se armó el zafarrancho entre Eduardo Yañez y una reportera que lo señala de haberle arrebatado su celular, pero que terminó denunciado ante un MPE. Ahora sí llegó la hora cero para Eduardo N., pues este lunes tuvo lugar la audiencia en la que su denunciante Lisa Vicedo lo enfrentó en juzgados. Y tras haber sido denunciado por su ex esposa e hijos por violencia familiar, Alejandro Markovich asegura que está en vías de reconciliarse con ellos. Y a partir de este martes, una exclusiva y reveladora entrevista con Carla Díaz, por supuesto a la manera de Patti Chapoy. Esto es Ventaneando. Iniciamos. Amigos de Ventaneando, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Pedrito, buena tarde. Hoy muy bonita con ese traje de lino. Sí, pero medio frijolito, entonces me dije... Por adentro. Ya sabes que yo... Es que vienen en chichis. Lo que es chiche, viene bien tapado. No, y este... Chiche glúteo y todo. No, ya ves que ella trae siempre unos shorts. Ropa interior de franel. Chiche, chichi y bondongo. Ricky Manjarres, él con suéter de lana y no trae camiseta. Pues ya no se usan las camisetas. No la usas tú, porque en hibrid no sé dónde usar. Pero tampoco brasier trae. Ah, tampoco, vengo chichi así libre. Así, chiche. Tú vienes hoy como de profesor de física. Ah, pues es que... Mira, de repente tiene una tanta cosa guardada que dices, bueno, a ver qué hay en este clóset. Tienes mucha cosa guardada, ¿tú? Pues ahora no es una venta de garaje. Sí. ¿Eres acumulador? ¿Qué es mío? Bueno, vámonos a lo que les he contado. Bueno, y a mí no me vas a presentar. ¿Cómo así nomás? ¿Cómo si fuera yo tu criada? No, no, jamás. Eres mi amiguísimo. Por favor. Oye, lo más caro del programa, fíjate. ¿Qué? Pues sí. Aunque no lo creas. Lo más cotizado. Lo más caro del programa. Luego les contamos por qué es lo más caro del programa. Bueno, vamos a ir con Eduardo Yañez, que ayer se puso un poco de mal humor. Un poco. Y como lo tiene, no, 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 hombre. Mira, yo de repente entiendo que los actores, bueno, los artistas, los actores tengan mal carácter. Lo que no tienen, lo que no pueden ser es mal educados y menos con la prensa. Eso es no tener... No, la cansañera esta que se dañera. Mira lo que le pasó en un chacaleo, ahí le arrancaron un pedazo de... Vámonos a ver la nota. La mordió Yañez. Eduardo Yañez está de nueva cuenta en el Ojo del Huracán, pues en la alfombra roja de los Premios Grandez Hispana, celebrados este lunes en el Teatro Centenario de Coyoacán, protagonizó un zafarrancho con una reportera a la que le arrebató el teléfono celular luego de que le cuestionara si es verdad que estaba pegándose a la fe cristiana. Ahí comenzó el caos, pues mientras la reportera solicitaba que le fuera de vuelta su herramienta de trabajo, un elemento de seguridad privada intervino, ocasionando jaloneos. A ver, señores, escuchen nada más, por favor. Estamos todos aquí trabajando, nada más apóguenme en el centro del lobby y ahorita se aclaran todas sus preguntas y sus dudas. Yo le pregunto a él a los felicidades, porque sé que ya, o sea, es verdad que te entregaste el cristianismo y se puso como loco. Yo solamente fui a una misa, ya después en la alfombra, no quería pasar por la alfombra y yo le dije, ¿por qué no quieres a la prensa, a la lobota? O sea, se puso como loco y agarró y volteó y me rompió el selfie y me quitó mi celular y ya no me lo quiso regresar. Sí, sí, lo voy a denunciar, porque ya basta que nos traten así, o sea, que nos quieran denigrar, que nos quieran pisotear. Al principio me dijo que no preguntara a pendejadas. Después, la prensa fue en búsqueda de Yañez y ahí se dio otro encontronazo, pues la seguridad del teatro comenzó a cerrar las puertas del mismo. Por eso ahorita le voy a decir a Gerardo, no sirves de seguridad, tú quieres otro, pero... ¡Hijo de p***! ¡Oye, qué t***! Yo no te empujé la puerta, esta puerta se abre. Aleida Núñez llegó para ser galardonada y quedó sorprendida de lo que ocurría al exterior del recinto. Pues es un gran actor, un gran compañero, me extraña que haya sucedido esto en este momento, me tiene consternada, la verdad. El productor Gerardo Quirós, quien posee el teatro, se deslindó por completo de la situación. Pero no se preocupen, qué bueno que me lo reportan, y ahorita justamente acabo de dar indicaciones a la gente de la puerta que ellos no tienen por qué, lo único que tienen que hacer es abrir y cerrar la puerta. Finalmente, y para poner orden, arribaron elementos de seguridad pública de la Ciudad de México, aunque no pudieron hacer más, pues el actor se refugió en el interior. ¿Por qué no pueden cerrar la puerta? ¿Por qué gritan que cerren la puerta? Nosotros no podemos ingresar a la propiedad, está la cuestión de la flagrancia y no flagrancia. Aquí lo importante es que se presente a la Fiscalía para que usted denuncie lo que pasó. Finalmente, la reportera fue llevada al Ministerio Público a bordo de una patrulla, mientras que Eduardo dio su versión de lo ocurrido. Si ella me va a denunciar por algo que no hice, pues que va a tener que estar bien. Ya iba hacia adentro mientras ella me perseguía con el teléfono. ¿Pero entonces tú no se lo fijaste, digamos, a propósito, a colación alguna vez? No, yo me estoy cayendo cuando me agarré así. ¿Y ya lo regresaste en algo? Ya, ya se le devolvió, se le devolvió. Ya que nos acomodaron acá adentro, luego, luego le dije a mi asistente que se lo fuera de acá. ¿Cómo estás, la loba que se te dio? ¿La loba hubo alguna? A ver, yo creo que están haciendo demasiado de algo que no pasó. Ya he tenido otras experiencias con ella misma y es sumamente agresivo. Nadie agredió a nadie. Lo que pasa es que al momento que me jalan hacia adentro, todos ustedes se vienen encima y todo se hizo un río de gente. Con imágenes de Milton Salgado, paraventareando Roberto Hernández. No, bueno. Mire, para mí lo mejor de todo es la plática del policía. Cuando llegue el policía a explicar todo esto que vale la pena de todo el show. Con la flagrancia. ¿Por qué habla como policía? No, pero tú me dices algo. O sea, independientemente, por lo menos hicieron su trabajo y se les agradece. Pero este señor, que es un mentiroso, porque además está diciendo que no hizo algo que todos claramente vieron y que está en imágenes, me parece desagradable que tenga esa actitud. Y luego, ya se lo mandé. ¿Por qué? Si él se lo quitó, ¿por qué no? Es ese caballero que se dice ser y devolver algo que no es de él. Pero sí le regresó el teléfono. Se lo mandó con la asistente, pero la reportera ya no lo quiso aceptar. Porque también era de los deluxe. No, 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 porque ella lo que quería era que le devolviera a él su teléfono. Además, Patty Cuevas, quien es la reportera afectada, lo persigue por toda la alfombra y le dice, devuélveme mi teléfono en esa imagen que estamos viendo. Y él voltea y le dice, luego te lo doy, luego te lo doy. ¿Por qué? Sí, como si no le hagas... Claro. No hagas este... Y todavía reconoció en el chacaleo. Ah, y es que le quita su teléfono y después está diciendo que no. Lo que sí es que es un peligro que esté una persona que no sabe manejar la ira. Es que eso es muy... En un evento público. Pero mira, más que no lo inviten, Castañeda, que a la hora que lo vea la prensa no se le acerque. Eso también. O sea, que no le hagan... Que le hagan un vacío a ver qué pasa. Pero no se trata de que le hagas un vacío, ¿no, Pedro? Este es una... No solo es una falta de respeto. Un peligro. Se presentó una denuncia ante el Ministerio Público y esto podría ser violencia de género, porque además la gente disque de seguridad del lugar que lo único que sabe es empujar y jalonear. No hizo nada. No hicieron nada, no están capacitados, no están preparados. Y para Gerardo Quiroza, quien apreciamos muchísimo y además hace otro tipo de eventos, pues si no pueden organizar eventos de esta magnitud con tanta prensa... Mejor no lo saben. Pues no lo saben. Ahora, lo que decía también Gerardo es que la seguridad que estaba agrediendo a Pero es que hay más prensa que público. Por eso, pero entonces, ¿para qué organizas algo en lo que no vas a tener control? Si no eres buen productor ni de un evento, pues no, dedícate a otra cosa. Decía Gerardo que esa seguridad que estaba agrediendo a la prensa era contratada por parte de los premios. Mira, ¿quién es ese plumero que está allí? No, el policía es glorioso. Ese es mi ídolo, perdóneme. Yo la verdad es que me parece terrible que haya pasado una situación así, porque además tiene que ver con la herramienta de trabajo de un reportero o de cualquier otra persona. Y el teléfono, digo, no le hizo nada, pero el palito, pues perdón, pero sí, el palito se lo rompió. Le rompió el palo. O sea, llevaba, llevaba un selfie stick y se lo quitó. No, y te puede rompió. Imagínate. El teléfono no se lo devolvió. Y luego él dice, me está picoteando. Y entonces ya se quedó sin teléfono. Porque Patty dijo que solamente lo va a aceptar. Pero ¿cómo le está picoteando si ya le había roto el palo? Por eso. Y entonces, aquí el punto es, ¿cómo dices, o sea, cómo él se atreve a decir, yo no hice nada cuando en la primera pregunta le dicen, pasó algo? Y dice, ah, es que le quité su teléfono. Y después lo niega todo. Bueno, pero mira, ya está visto todo aquí en las imágenes. Ya sabemos cómo es este señor. Si alguien no arma mayor. No, bueno, ¿y qué más puedes hacer? Ahora. No invitarlo, no. No, pues claro que sí. No cubrirlo. No, no, no. Eso es lo que debe ser. O sea, ese señor se debe dedicar. O que él ya no vaya a lugares donde haya prensa. Pero la señora quiere que lo lleven a la cárcel. No, yo no quiero que lo lleven a la cárcel. Quiero que si esto termina en una denuncia en donde él se tiene que hacer responsable de algo, pagar el teléfono o este. Lo que haya. Pláticas de ira o lo que sea que lo cumpla. Que pide el 15 Ultramax Plus. No, no, no. Es que me parece que están minimizando una situación en la que no tiene que ver con el comportamiento de un señor que ha demostrado una y mil veces que es violento. Y una persona así, actor o no, no puede estar así como si nada en la vida. Además, ¿cuántos artistas no se encuentran o se enfrentan de pronto con preguntas incómodas y saben darle la vuelta, se dan, o sea, ignoran? Nada. Pero llegar a eso, déjalo ya. ¿Qué te ha dado bofetado a ti, Ricky? No, amigo, pero pues cerca. Porque lo ven muy grandote. Pero muchos reporteros siempre nos avientan, nos empujan y no tenemos por qué estar aguantando eso. No, a Germán, a todos nos ha tocado en alguna ocasión y entendemos nuestro trabajo, pero esto, que te cierren la puerta, que la gente de seguridad no se sepa comportar, sí creo que ya estamos en un momento donde muchas veces se quejan de lo que hacemos o no hacemos los reporteros y cuando se habla de cómo se organizan los eventos. A la prensa siempre nos tratan, o sea, perrón de la fregada. A mí me ha tocado que me agarren sin cámaras enfrente, porque la cámara por lo menos puedes ahí defenderte en la cámara, pero cuando vas atrás está más difícil. Además, cada vez hay más y más micrófonos. Sí, me ha tocado que me encuentre yo de repente un famoso reclamo. O que tire el golpe, afuera de cuadro. Ah, no, por eso, y eso habla de una mala organización y eso habla, si hay gente que tanto de un lado como del otro, que no se sabe comportar, por supuesto. Sí, eso también hay que hacer. Pero te voy a decir algo, cuando hay eventos en donde está todo organizado y reina la calma, cada quien hace su trabajo, y de un lado y del otro. A mí lo que me parece es que se salió de control una situación en donde ni siquiera supieron cómo organizaron el evento. Ahora, ¿y nadie se hizo responsable? ¿Y que se volvió cristiano? Pues no. No, ese era su enojo. O de nada le ha servido. No se había ido a una misa y que, ¿cómo le preguntaban que si era cristiano por ir a una misa? No, pues el pastor ya lo va a sacar de ahí de la iglesia, porque si no... No te creas. Imagínate que lo vaya a bofetear. Que también se los vaya a cachetear las hermanas y los hermosos. Me vaya a bofetear al pastor. Tenemos un invitado que nos da una alegría enorme recibirlo, que es Mario Bautista. ¡Bienvenido, mi Mario! Que nos conocemos desde que era muy jovencito. Gracias. Cuando armaba mucho escándalo. No, la verdad es que eres un hombre, un cantante muy joven, que tiene como un carisma brutal y a la gente le fascina. Y aparte cantas bonito. Muy talentoso. Y bueno, ¿cuántos años tienes ya con este trabajo? 11 años en la industria. O sea, que eres un chiquito. Pues sí, claro. Ah, pues felicidades. Gracias. Oye, Mario, pero además me encanta que siempre te gusta explorar. El regional mexicano te gustó desde hace un tiempo y ahora dijiste voy de lleno. Desde Brindo, ¿no? Sí. Pero con todo esto estamos viéndolo aquí. Tal cual. Sí, Brindo. Es que el regional me dio un espacio en el cual podía compartir un mensaje a través de la letra. Y eso es muy diferente a lo que estaba acostumbrado a hacer, porque yo estaba acostumbrado a hacer música para la fiesta, para el perreo, para el antro, para bailar. Que también es increíble porque me encanta. O sea, es una parte de mí que a mí me encanta estar de fiesta, celebrando la vida, celebrando los triunfos, porque así agarra más sabor todo, ¿sabes? Como que te dan más ganas de trabajar y seguir celebrando y seguir disfrutando de la vida. Entonces, estaba más acostumbrado a hacer esa música y cuando nace Brindo, fue como... De hecho, varios me han dicho así de, puta, si Brindo hubiera salido después de lo que pasó con Peso Pluma, que explotó, sería otra historia totalmente, porque Brindo sale en pandemia. Claro. O sea, y la verdad ni la intención era que fuera regional, solo que la canción empieza en la cocina de mi casa. A lo mejor no existiría Peso Pluma en ese momento. No, no estaba, no estaba, literal, o sea, todavía no estaba. O sea, yo me lo topé en fiestas de Spotify y cosas así y todavía no era Peso. O sea, era de que, ay, qué onda, cómo estás tan... ¿Por qué te hablaba? No, no, todavía habla, todavía me lo topo en Nueva York, que sí, 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 es una belleza. No, pues tiene 24 años, es una joya, o sea... Que te hable mientras no cante. Pero fíjate, ellos se topan en Nueva York. Y uno aquí tiene que ir a La Lagunilla a ver. A ver quién es... Mira quién habla, el señor Miguel Hidalgo. Todo el camellón de Polanco se lo recorre en la mañana. Y saludo. Y saludo. No creo que mucho, Pito. No, les hago jeta a la gente. Todo depende de quién. Oye, para el perro no las hago caso. Ay, Manuel, ¿y crees que ahora estás más enfocado entonces en la letra de las canciones que en el ritmo? Igual antes le dabas más como al beat y no tanto a la letra. Sin duda, este disco que acaba de salir se llama Fénix, ya está disponible en todas las plataformas digitales para toda la bella gente que nos esté viendo en casita. O sea, es un renacer. Es un renacer, se llama Fénix. Tengo canciones desde Cumbia, una cumbia con Bobby Pulido, el papá de las cumbias. La verdad que está, se llama Mujer Maravillas para todas las mujeres de nuestra vida. Ahora, las cumbias sí tienen mucha calidad. Sí, 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 no, y aparte la grabó Abelardo Rivera, que está ahí en Monterrey, un durazo, fue el que hizo también Desvelado. Tiene trayectoria, tiene como 10 Grammys, es un duro el Abelardo. Y la verdad es que estoy muy feliz porque el propósito del álbum es justo el mensaje que tienen las letras, ¿sabes? La unión, la unión como por sobre todas las cosas, la unión con uno mismo. Hay canciones que hablan del amor propio, hay canciones que hablan de la unión con tus seres queridos, como Flores, que es como una canción que habla metafóricamente de la familia como si fuera un jardín de la vida y son flores de la vida, ¿sabes? Unas nacen, se están apenas naciendo llenas de colores como mi sobrino. Otras se están marchitando. O como yo, que estoy naciendo como un cactus. Estás naciendo como un papito, aguantan como un cactus, ¿no? Pero también hay hiedra venenosa, ¿no? Mira de pronto en los jardines de la vida. ¡Qué metáfora de las plantas! Exacto, exacto. Y esa canción se llama Flores, está dentro del álbum. No hay una que se llame Suculenta, ya ves que está bien. No, son buenas, son buenas. Las suculentas aguantan mal también. Son aguantadoras. Pero sí, o sea, el propósito del álbum en general es el mensaje de la unión. También hay una canción para mi papá, Pal Viejo. La de Pal Viejo. Así es. Y hay una canción. Es como que hice mi core en la vida y por lo que yo trabajo y por lo que yo le meto ganas a la vida, es mi familia y la gente que amo. Y ellos son también fuente de mi inspiración. Entonces, este disco se lo dediqué a ellos full porque el regional me permite hacer eso con las letras, pero también se viene ahí, ya estoy preparando el futuro porque el futuro también se viene perreador, así que agarra. Oye, Mario, ¿y vives aquí en México o en Los Ángeles? Sí, vivo aquí en México, pero viajo mucho a Los Ángeles, a Miami porque hay muchas actividades. A New York para ver a Peso Pluma. A New York. Con toda tu familia. ¿Viven en el mismo edificio, no, Mario? Sí, bueno, toda la vida hemos vivido en el mismo edificio. Nosotros vivíamos en el quinto piso, mi tía vivía en el cuarto piso, mi otra tía vivía en el octavo piso y la oficina la tenían en el uno. ¿No se peleaban entre los dos? No, siempre estaba toda la familia bien unida, la verdad. Entonces se les va uno y se les va a todos el casero. Y hoy en día hubo un momento de la vida en el que nos separamos porque empecé yo como hace 11 años, empecé a trabajar, papá, 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 entonces yo me fui por mi lado, mis hermanos también se salieron de la casa y de repente hace como 5 años. No, y llegar a cada rato en la fiesta, al edificio. Exacto, hace como 5 años, fue como que una revelación muy grande en mi vida de que tuve un sueño, o sea, pasaron muchas cosas que dije, wow, o sea, me alejé de mi familia, o sea, y me confundí. O sea, estoy enfocando demasiado en el trabajo y estoy soltando todo lo que amo, entonces me reconecté como que a mis hermanos y les dije, papitos, me pasa esto, acabo de vivir esto. Voy a hacer fiesta en el edificio. Vamos a hacer eso, porque si no... No, les platiqué como, oye, pues me pasó esto, tuve este sueño, o sea, siento que la familia tenemos que juntarnos otra vez, ¿sabes? Como que eso es lo que nos hace fuertes a nosotros. Y nos juntamos y hoy en día vivimos todos juntos en el mismo condominio. Oye, Mario, esta canción que se llama Mario... Así es, es una canción, bueno, a lo largo del álbum le dediqué canciones a toda la gente que amo, pero nunca me había dedicado a una canción. A ti mismo, claro. Entonces quise cerrar el álbum con Mario. ¿Y de qué trata la canción? ¿Y qué te dijiste a ti mismo? ¿Y qué te dices? Te amo, Mario. No, no, no. Bueno, sí, sí, sí. Te admiro. Oye, pues uno tiene que amarse a sí mismo. Obvio, es clave, es clave, es súper importante. Pero amarse desde el cuidarse, ¿sabes? Desde el saber el valor que tenemos cada uno como individuo, o sea, por el simple hecho de ser humanos, ¿sabes? De tener una máquina que solita funciona neuronalmente, tú mandas un comando desde tu cerebro y puedes levantar la mano y puedes platicar a la vez y puedes voltear. O sea, somos una máquina maravillosa, ¿sabes? Y muchas veces lo damos por sentado y cuando damos ese valor a nuestro ser, a nuestro cuerpo, a nosotros, ese es donde nace el amor propio, ¿sabes? No, y además te has centrado. Tú, por ejemplo, siendo un hombre tan joven, con tanto éxito. Con el tiempo hay cosas que ya no puedes levantar neuronalmente. No, pero te tomas. Le echas ganas, le echas ganas. No, pero fíjate, siendo tan joven, siendo tan exitoso, tanto tiempo y estar centrado en lo que estás haciendo familiarmente y todo, ¿qué más quieres? Te felicito. Exitoso. Y hablas de corridito. Eso es muy importante en la vida. Sí, sí. No, sí. Hablas de corridito. No, no, hay gente que, este, este, no, no. Tú hablas de corridito, como debe ser, con la neurona bien puesta. Sí, bien acomodada. Pues sí. Nos da mucho gusto que estés aquí, Mario. Qué placer, qué placer estar aquí. Vas a seguir en vivo en el Facebook ahorita. Órale. Y entonces, pero aquí vas a seguir. Regresa pronto a cantar. Bienvenido, mi Mario. Claro que sí, con todo el gusto. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos en casita ahí. Mucho éxito. Mucha buena vibra. Corran a escuchar Fénix. Ya está disponible en todas las plataformas digitales. ¿Cómo fue? Dígame cuál es su favorita. No sé cómo le hizo. ¿Cómo le hizo? ¿Cómo fue? Ahora jugámonos. Mira, fíjate. Amigos, ayer de pronto nos enteramos de que Coque Muñiz le había dado una neumonía. Mi coque querido. Nuestro coque querido, allá en, ¿dónde fue? En Yucatán, por allá. En Yucatán. Estaba trabajando, se puso malo, pero afortunadamente ya está mucho mejor. Tuvo que estar hospitalizado mejor, así para salir bien librado de esta situación. Es que además una neumonía no es cualquier cosa. No, no es cualquier cosa. Y menos para su cantante. Pero lo tenemos aquí en la línea y vamos a platicar con él. Coque. Mi coque querido. ¿Cómo estás? Hola, coque. Pues nosotros bien, pero preocupados ayer por ti. ¿Cuál es? ¿Cómo va todo? Bien. Nada más hay que tomarlo con calma y llevar paso por pasito. Tú lo sabes mejor que nadie. Así es. Que todo es paso por paso. Fíjate, para explicarle, no estaba yo en Playa del Carmen, que afortunadamente el fin de semana se canceló el evento. Ah, por la Alberto. Sí. Y quedándome en casa, yo no sé si se ha hecho raro, pero le pase a alguien. Ha sido uno de los últimos meses de mucho trabajo. Que le agradezco a la vida, lejos de sentirme mal. Y de muchos viajes iba para arriba y para abajo. Y en primera semana que descansamos sin tener trabajo el fin de semana, empecé a sentir una especie de falta de aire y de dolor de cabeza muy fuerte. Y cuando de repente me di cuenta que lo que traía es una oxigenación de 60, no sé si... No, no, bajísimo. Baja. Y muy arriba la presión. Cuando hablé con el doctor, me dijo, ¿sabe qué? Véngase para acá, si es que lo que me habló es usted. Véngase para acá, porque no está bien esto. Y ya me trajeron urgencias. Afortunadamente aquí en el Hospital Español me ha tratado increíble. Y, pero estoy un poquito apenado, agradecido, pero sobre todo después de que ha sido un año tan padre, es decir, hay que seguir echándole, pero vamos a dar un espacio a esto. Oye, Coque, pero que estuviste en terapia intermedia, ¿tan grave estuviste? Sigo, sigo en terapia intermedia y estamos monitoreados y casi no puedes dormir porque hay mucho ruido de todas las cosas que se escuchan alrededor de todos los aparatos que se ponen. Pero lo importante es que estoy en el lugar. En buenas manos. Y sabes qué, Dani, yo no me puedo quejar. Hay tanta gente que no tiene la oportunidad de tener un hospital. Así es, Coque. Le doy gracias a Dios de que pueda yo tener la oportunidad de estar bien cuidado y bien atendido. Lejos de estar enojado, le doy gracias a Dios. Claro. Esa oportunidad. Oye, porque, perdón, ¿qué te dicen los doctores? Porque tu agenda sigue llena. Pues hay que darle tiempo a, primero, encontrar qué es lo que está pasando. Sí, parece que es una bronconomía, pero hay que descartar primero el problema de pulmones o de primero corazón, que era lo que parecía que podía tener alguna afectación. Pero no, gracias a Dios, todo parece ser que es un enfriamiento a través de tantos aires acondicionados. Ha sido dos meses de calor en la República. Durísimo. Entonces, te bajas de un coche y te subes y entras a un avión. El calor fue muy brutal durante estos tres meses y hemos trabajado mucho. Bendito sea Dios, no me quejo, pero creo que fue un poquito la mala suerte de encontrar en algún lugar. Alguna bacteria. Sí, pero estoy bien. Me han dado, ya sabes, lo de siempre, Dani, que ya le cambien, de que pórtate bien, pues, yo desde porqué no más. Oye, Coque, pero tienes concierto el viernes, ¿no? Perdón. Sí, voy a estar bien. Ok. Bueno. Voy a estar bien. Pues estaremos abruptos. Y Coque, te mandamos un abrazo con todo el cariño del mundo. Te queremos, Coque. Sabes cuánto te queremos. Y te admiramos. Y además, me da mucho gusto que estés muy bien. Tú que estuviste tan al pendiente de cuando estaba yo en el hospital, cosa que te agradezco. Y estaré agradecido siempre por tu preocupación tuya y de mina. Gracias, de corazón. Abrazos. Dos cosas aprende una en el camino. Este, a cuidarse y darle gracias a Dios tener buenos amigos. Y así es, Nico. Así es. Muchas gracias igualmente. Gran frase. Muy bien. Y ahí nos vemos en el lunario. El viernes. Ok. El viernes. Tampadito, ¿eh? Sí, señor. Un abrazo para todos. Abrazo. Con bufandita. Muy bien. Bueno, pues qué bueno. Que se recupere pronto. La terapia intermedia es tal mucho mejor. Ok. Claro que sí. Sí, está monitoreado. Ahí está público, querido, que por cierto, ya estoy a punto de reintegrarme en lo que viene el último procedimiento. ¿A la hora? Pero sí, me voy a integrar a la hora, pues me siento estupendamente bien. ¿Qué buena noticia, muñeco? No, yo creo que de este al otro. Todavía tenemos una semana para irnos a cenar algo. Sí, casi no, además está estando ahí, no hay problema. Pero Daniel puede salir a cenar de lunes a jueves. Bueno, ahí está. ¿Cuál es el problema? Ay, además tranquilo. Qué bueno, muñeco, nos da mucho gusto. Oigan, Carlita Díaz, tu ex cuñada, cuñada. Que nos decimos cuñados y nos seguiremos diciendo por el enorme cariño que hay entre Carla y yo. Tan bonita niña. Es una linda persona, de verdad, que sabe lo que la quiero. Y Patti Chapoy la entrevistó. Una entrevista, uno pensaría que iba a ser muy sweet, pero la hora de la hora. Muy rosa. Agárrese, mire usted. Mi querida Carlita Díaz, bienvenida a este canal y obviamente a Ventaneando. ¿Esa carita que tienes en este momento llena de felicidad tiene que ver tu marido? Sí. Obviamente mi Dani Daze, por supuesto. Exacto. Estoy sumamente feliz. Estoy viviendo una etapa de mi vida muy especial, muy única. Tengo todavía situaciones, planes que quiero cumplir, sueños como ser mamá. Pero hoy por hoy te puedo decir que me encuentro más plena que nunca, Patti. ¿Cómo conociste a tu marido? Ay, Patti, a mi marido lo conozco desde hace mucho. Angie, J-P-N-S, Angie Taddei, estaba casada con Joe de Micheli, que él es mejor amigo y socio de mi marido. Ellos dos tienen un dueto que se llama Madison y ellos se conocen de toda la vida. Entonces cada vez que había una reunión en casa de Angie, yo iba y tal, y siempre Dani Daze estaba presente. Y siempre estuvo en las fiestas, reuniones y siempre platicábamos. Y yo siempre decía, Dani Daze, soy tu fan, porque además de que siempre me pareció guapo, es gran músico, cantante, entonces yo siempre le decía que era su fan número uno. En un auditorio nacional que nosotras tenemos, las JNS, va él de invitado. Llegamos ahí las JNS y ahí estuvimos medio platicando, pero yo más bien quería como presentarle a amigas, porque sabía que él llevaba mucho tiempo sin novia. Sí. Como que Dani sabía que quería estar conmigo. A ver, la versión de él es esta, él siempre quiso conmigo. Pero era un amor en silencio. Total que corto con el otro chico, el que dure menos tiempo. Y ahí empezamos a retomar la amistad, pero por Instagram. Fue una plática muy importante, muy intensa, en donde él me confiesa que llevaba mucho tiempo queriendo conmigo. Y pues ya de ahí empezamos a ver qué pasaba. Y míranos ahora ya. Cinco años de novios y tres de casada casi. Y ahorita, pues buscando un bebé que ojalá y pronto se dé. Nos hicimos algunos estudios. Empezamos pues a ver cómo estaba la cosa, ¿no? Qué tan fértil estaba yo y tal. Y entonces dijimos, vamos a hacerlo. Y ahora estamos en búsqueda. Estamos haciendo la tarea. ¿Ese amor ha mantenido tu relación con él? Total. Total y absoluto. O sea, el amor que nos tenemos, Dani, yo de verdad es un amor que no me había encontrado antes, Pati. Como que me tocó besar a varios sapos para llegar a mi príncipe azul, como en los cuentos de hadas. Claro. Y sí, me siento muy feliz de estar con él. Hacemos un gran equipo. Es bien complicado trabajar con tu pareja. Sí. Porque pues mezclas muchas cosas, muchos intereses. También cuando hay dinero de por medio se puede volver complicado. Ese tema, ¿cómo lo manejan? Pues haciendo acuerdos. Todo está hablado, obviamente hay un contrato. Y con él tengo un contrato, al igual que con mi socio Quique, que son los dos que estamos en Pinky Promise. ¿Quién creó Pinky? Entre los tres en la pandemia, como no había conciertos, estábamos ahí guardados. Todo el mundo estábamos haciendo lives con diferentes, pues sí, con empresas y con amigos. Al día de hoy, ¿cuántas entrevistas has hecho? De Pinky Promise llevamos alrededor de 160 entrevistas. Han sido siete temporadas, ahorita estamos estrenando justamente la séptima temporada. Yo de verdad nunca pensé que pasaría esto. Muchos años de mi vida estuve sin rumbo. O sea, estaba en el medio, pero no sabía quién era Carla realmente y no tenía como una esencia tan clara como ahora la tengo. Tú, como esposa y tu marido, vivieron una situación difícil cuando toma la decisión de hacerse un bypass. Sí. Porque tengo entendido que estuvo a punto de perder la vida. ¡Sas! No se imagina toda esta historia que es tremenda y este domingo a las 7, Gastón. Así es, muñeco, a las 7, en el canal de Pati Chapoy y también en podcast. Bueno, ahora nos vamos a enlazar hasta el Teatro San Rafael con Roberto, nuestro compañero Roberto Hernández, que está a la conferencia de prensa de presentación de los actores de Perfume de Gardenia. ¡Roberto! Otra vez vuelve a hacer competencia Perfume de Gardenia de Venturera. Pero el número uno es la unilla, mi barrio público, pues qué les digo. Definitivamente. Esta Perfume de Gardenia, voy a hablar un poco despacito porque justo están presentando al nuevo elenco de Perfume de Gardenia, pero estamos a la expectativa de si va a llegar o no Araceli Arámbula, porque como pueden ver, pues están haciendo ahora sí que la presentación estelaria oficial de todo el elenco. Ahí vemos a Latin Lover, al señor Alejandro Suárez, a Lynn May, Rafael Inclán, Liz Vega, Julio Camejo por allá también, Luis de Alba también está por ahí ya listo. Está hablando pues en estos momentos el productor, pero bueno, la expectativa es va a estar o no Araceli Arámbula. Esa es la nota que pues estamos esperando que nos confirmen porque nos citaron desde muy temprano y estamos pues esperando a que Araceli Arámbula haga acto de presencia. No lo han hecho a un oficial nadie de la producción, pero como recordarán hace algunos días, Cristian Castro pecó de indiscreto y nos dijo que él iría, bueno, vendría más bien a este teatro, al Teatro San Rafael de la Ciudad de México para pues presenciar de su amiga Araceli Arámbula, que lo acompañó hace unos días al Auditorio Nacional. Entonces pues digamos que es extraoficial aún la información de que Araceli Arámbula estará, pero pues esperábamos que estuviera aquí presente en la conferencia de prensa y es hora en que pues no ha sido presentada, compañeros. Pues yo creo que no, porque ya van a tomar la fotografía, pero Arturo Carmona era el que estaba presentando a todo el elenco, mi Robert. Hubiera presentado a su exnovia. Imagínate el momento. ¿Será que no irá a estar, mi chula? Pero entonces, ¿quién va a ser su personaje? Si es el principal. Yo creo que sí va a estar, pero le van a hacer una conferencia solo a ella. Yo creo que va a ser algo especial. Yo creo eso. Oye, Robert, ¿y el Galán quién es? ¿Si es William Levy o quién es? Carmona. No. ¿Es que William Levy o David Cepeda? Creemos que va a ser Christian, que justo en este momento está hablando y al parecer tenemos entendido también que William Levy va a alternar algunas funciones porque él no descartó del todo que pues va a estar participando. No dijo, no confirmó, pero tampoco negó que iba a estar. Entonces se cree que va a estar alternando con Christian de la Fuente algunas funciones y pues bueno, ahí está ya la fotografía oficial con todo el elenco. Los bailarines, que vaya, que hay una nómina grande, compañeros. Entonces, como ya lo decía mi compañero Daniel Bisoño, pues sí va a ser bastante competencia con Aventurera y pues ahora sí que mi Irina se va a tener que aplicar con los pasitos más frontos. Y nos da mucho gusto ver ahí a Lynn May que después de tantísimos años de vedette le siguen dando su lugar y ella sigue actuando y bailando como siempre. No, y tiene la grande desde el escenario. Rafael Inclán, Luis de Alba. Inclán, el maestro Alejandro Suárez. Y la música de la santanera. De acuerdo. Que también va a ser una joya eso. ¿Cuándo estrenan? Así es. Al parecer tenemos entendido que ya en dos semanas aquí en este teatro se hablaba mucho también, no sé si ustedes recuerdan también la participación de Belinda. Trascendió mucho porque al parecer el productor de esta puesta sí estuvo en pláticas con el equipo de Belinda, con su mamá, para que fuera justo con William Levy. Pero pues evidentemente ellos tienen otros trabajos fuera del país y pues bueno, ahí estamos ya viendo, digamos que por ahora este es el elenco oficial. Gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Un beso. Un saludo. Pero también qué raro, ¿no? ¿Cómo lo viste que? O sea, me pareció raro que existes a una conferencia de prensa y no a la protagonista. Bueno, esperamos a la otra. Oye, y los que deben de estar. Castañeda sigue con esto. Ay, me encanta el romance. Ángel Aguilar y Cristian Nodal ya ponen historias juntos y Cristian Nodal sigue con Argolla. Yo nada más les digo eso. Hoy también se dio a conocer que es portada de una revista especializada en cosas de caballeros donde él se ve muy guapo. Y míralos tocando el piano, compartiendo. No, pongan atención en la mano de Cristian. Ay, ya. Y que la sesión de fotos, Dani, fue en el teatro de la gruña de mi barrio. Mira. En el escenario, ahí en el Impala. ¿Cómo se llama? En el... El teatro este. Adiós. Hasta mañana. Impala. Adiós, Carmen. Adiós. No voy a llorar. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. 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 Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando. 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 Te vamos hoy a aventanear.